Gracias, diputado presidente. Fue un acuerdo unánime de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico que tengo el honor de presidir, en donde hay representación del Partido de Unidad Social Cristiana. Y la historia es muy sencilla. El señor ministro de Seguridad Pública compareció en la comisión, expuso los problemas que tiene a nivel de presupuesto, que no va a haber cómo pagarle la alimentación a los policías, que el ministerio se encuentra en una situación de desfinanciamiento seria, que los 46 mil o 50 mil millones con que se contaban para este año no se van a tener. Y la comisión, de manera responsable y de manera seria, tomó un acuerdo que no se votó como moción, pero aquí están los compañeros que me pueden decir si estoy faltando a la verdad, de que si el proyecto se remitía a la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, le daríamos un trámite preferencial, porque para nosotros el tema de seguridad en el país es importante. Porque nosotros no queremos tener a policías que no coman, no queremos tener a policías sin los instrumentos mínimos para poder hacer su trabajo, queremos que el tema de la seguridad ciudadana no sea un tema político-electoral, sino que sea un tema de patriotismo nacional, y así lo ha visto la Comisión de Seguridad y Narcotráfico. Y hoy lo que afirmé en el programa, doña Amelia Rueda, que usted debió haberlo escuchado, porque usted estaba en la línea, lo que dije fue que la Comisión se comprometía a que podíamos dictaminarlo en dos semanas, no que Liberación Nacional iba a votar en dos semanas, que la Comisión se comprometía a dictaminarlo en dos semanas. Y en ese mismo programa señalé lo que usted ahora repite y las injusticias que el proyecto tiene. A diferencia de lo que usted dice aquí ahora en el plenario, en el programa doña Amelia Rueda, usted dijo que coincidía con mi punto de vista, dichosamente, porque en realidad sí nosotros creemos que hay que hacerle un ajuste al proyecto, que no puede pagar lo mismo la cervecería Costa Rica que una empresa que tiene una motocicleta. Fue como nosotros mismos sugerimos que el proyecto se corrigiera. Pero en síntesis, aquí estamos ante dos situaciones. Una situación responsable de no dejar a la fuerza pública sin los instrumentos que requiere, de restituir un impuesto que ya existía o bien simplemente de que el proyecto se quede ahí en la Comisión de Hacendarios sin poder ser conocido. Pero lo que, repito, lo que yo he estado afirmando no es la posición exclusiva de Liberación Nacional, es la posición unánime de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico en la que hay presencia del Partido Unidad Social Cristiana. Muchas gracias, diputado presidente.